Vamos a otras cosas, el lunes comenzaron los trabajos de exhumación de cuerpos en el Panteón Forense de Coyula, en Tonalá. Y hasta este día las autoridades determinaron que los colectivos participarán en la búsqueda. Juan Carlos Robles, adelante con la información, platicanos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, así es, continúan los trabajos para la exhumación de restos aquí en el Panteón de Coyula, en el municipio de Tonalá. Estamos hablando de esos trabajos que están realizando Ciencias Forense, la Fiscalía y organismos internacionales. Los detalles en la siguiente nota. A bordo de estas camionetas comenzaron a salir los cuerpos exhumados del Panteón de Coyula, en el municipio de Tonalá, donde este jueves se llevó a cabo una reunión entre autoridades con colectivos de búsqueda de personas, quienes promovieron estos trabajos desde el año 2018. Definitivamente que sí, son 262 cuerpos que esperamos darles nombre e identidad. Por cuarto día consecutivo, en el Panteón hubo movilización. Por fuera, el lugar se mantiene resguardado y al interior, ahora cubierto con lonas, se ven los trabajos de peritos forenses. Es en este punto donde se concentran los trabajos de exhumación de restos por parte de expertos forenses, tanto del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses como de organismos internacionales, los cuales están trabajando en la recuperación de estos restos para que luego puedan ser identificados. La señora Leticia busca a su hija desde 2014. Viene con esperanza de saber de ella. Los cuerpos a cargo de Fiscalía quedarán en el Centro de Identificación Humana, un proyecto que se ha implementado en Ciudad de México y Coahuila. Ahorita está implantado en Ciudad de México, Coahuila, ahora Jalisco, próximamente Sonora. Y bueno, la idea es de que se le quite la carga a Ciencias Forenses, que están súper rebasados, y entonces esto es para los casos precisamente de larga data. Sabemos que estos cuerpos que se van a exhumar son cuerpos que se pusieron ahí de los trailers de la muerte y que están como NN. Por su parte, el gobierno de Jalisco, a través de un comunicado, informó que se activó una jornada de pruebas de ADN para quienes consideren que entre los cuerpos que se exhumen estén sus familiares. Las muestras se tomarán en la Comisión de Búsqueda sobre Calzada Las Palmas de 8 de la mañana a 4 de la tarde, desde hoy y hasta el próximo 5 de junio. Bien, pues ahí ya estuvo el reporte. Recalcar que los colectivos están participando ya como observadores activos justamente en esos trabajos y recordarle a la gente que los cuerpos que se están exhumando son cuerpos que habían sido inhumados o que habían sido dejados en las criptas pertenecientes en Comodato a Ciencias Forenses y la Fiscalía del Estado. Es el reporte que tenemos hasta el momento. Las imágenes de Rael Robles, nosotros pendientes. Seguiremos informando.